Hola, quiero darte la bienvenida a este canal de YouTube. Antes de proceder al vídeo que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita, que nos des un me gusta, que compartas este vídeo y nos dejes tus comentarios. Con eso nos ayudas para que más personas puedan ver este vídeo. Dios te bendiga. Gracias por ver el vídeo. Antes de entrar en la reflexión para este día, quiero públicamente agradecer a Dios por haberme sacado de los efectos de la pandemia. Puedo decir que soy un sobreviviente a este terrible mal. He pasado varias semanas fuera de poder trabajar en una nueva reflexión porque estuve enfermo, aún cuidándome para no contraerla. No solo pertenezco al grupo de riesgo por mi edad, también por tener una condición preexistente de salud en mi vida. ¿Por qué hay quienes sobreviven y por qué otros no? Esto está en la sola sabiduría de nuestro omnisciente Dios. Todavía estoy reponiéndome de las secuelas de esta enfermedad. El no poder concentrarme, sintiendo una mente nublada, no me había permitido poder sacar un vídeo nuevo de reflexión. Este día puedo declarar gracias, Señor, por tu mano de bondad y sanidad en mi vida. Gracias por las oraciones de quienes me acompañaron en esta travesía. El Señor escuchó esas plegarias por mi salud. Alabado sea, Señor, por tu misericordia y gracias a esas personas especiales por sus oraciones. Mientras el Señor me dé vida, acá estaré para servirle con un corazón dispuesto. Y ahora, en la reflexión de este día, ¿qué significa ser un creyente verdadero? Una de las historias favoritas para revelar creencias auténticas es la historia de Charles Blondin, el equilibrista francés. El 30 de junio de 1859 realizó su acto más famoso cuando se convirtió en la primera persona en cruzar una cuerda floja que se extendía por las imponentes cataratas del Niágara. La cuerda floja tenía más de un cuarto de milla de largo, o alrededor de medio kilómetro, lo que equivale a 500 metros. Estaba suspendida a 160 pies sobre el precipicio, o sea, unos 49 metros de altura. Y cruzó varias veces, cada vez de una manera diferente. Una vez sobre zancos, una vez en bicicleta, una vez en la oscuridad, y una vez con los ojos vendados. Una gran multitud se reunió para mirar, y cada hazaña provocó un aplauso más fuerte. En una actuación diferente, la multitud gritaba en asombro, y cuando Blondin cruzó con cuidado un peligroso paso tras otro, empujando una carretilla con un enorme saco de patatas. Luego, en un momento, preguntó a la multitud, ¿creen que puedo llevar a una persona en esta carretilla? La multitud gritó y aplaudió con entusiasmo. Sí, sí, creemos. Eres el mejor equilibrista del mundo. Creemos. Está bien, dijo Blondin. ¿Quién quiere subirse a la carretilla? Dijeron que creían, pero nadie estaba dispuesto a subirse a esa carretilla. Proclamar creer en algo no tiene el mismo significado que confiar en algo. La creencia no es lo mismo que la confianza. La confianza es equivalente a tener fe. Esto es un concepto que necesitamos tener muy claro en nuestra mente y nuestro corazón. Hablando sobre esto, la escritura nos dice así en la epístola de Santiago. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Santiago capítulo 2 versículo 19. Los demonios, por supuesto, creen en Dios. Lo conocieron, lo sirvieron y finalmente se rebelaron contra Él. Su creencia en Dios es tan real como su propia existencia. Sin embargo, nadie diría que los demonios se salvan por tener ese conocimiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un verdadero creyente y un demonio que cree en Dios? Es la aceptación y la confianza. Es el acto de rendirse ante quien crees que es el boleto a la salvación. Creer que hay un Dios y seguir viviendo para ti mismo no es diferente de lo que han hecho. La verdadera salvación viene de la entrega total. Una verdadera declaración de que Jesús es el Señor. Señor de ti, Señor de mí, Señor del mundo. Y Él es a quien servimos. Por el contrario, un demonio cree en la existencia de Dios, Jesús y el Espíritu Santo. E incluso con ese conocimiento se niega a servir y en cambio ha decidido ser su propio Dios. La fe y la entrega es lo que convierten a la persona en un verdadero creyente. Creer por medio de proclamar tu fe y tu confianza en la sangre redentora del Hijo de Dios, Jesucristo. Este versículo es quizás la declaración más fuerte en las Sagradas Escrituras sobre la diferencia entre conocer a Dios y confiar en Dios. Esta es la clave del concepto de una fe salvadora. La pregunta que Santiago hace con el versículo 14 va de la mano con su declaración aquí cuando dice, Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? El conocimiento no es lo mismo que la confianza, la obediencia o la fe salvadora. Después de todo, afirma Santiago, incluso los demonios creen que Dios es uno y se estremecen de miedo. No basta con estar de acuerdo en que esto es verdad. La fe real en Dios responde personalmente a esa verdad con confianza y con una obediencia incondicional a la voluntad de Dios. Imagínate por un momento que estás parado al borde del gran cañón del Colorado. Frente a ti, una estrecha pasarela colgante que atraviesa el cañón. Se hunde en el medio. Se balancea ligeramente con el viento y notas que le faltan algunas tablas. Parado junto a ti, en el borde está el arquitecto de ese puente. Es mundialmente reconocido por sus diseños y tiene los planos en su mano. Te pregunta si tienes fe en su puente. Tú le respondes con entusiasmo, sí, tengo fe en ti. Creo que ese puente aguantaría mi peso. Pero la fe real no permanece al borde del cañón. Eso es solo esperanza. La fe es cuando sales al puente y comienzas a caminar por el abismo con plena seguridad y confianza. Así mismo sucede con la salvación. Los demonios saben más que nosotros acerca del asombroso poder de Dios. Vieron a Jesucristo venir a la tierra, vivir como un hombre y luego ser crucificado. Temblaron de horror cuando el Dios hombre se levantó de entre los muertos y salió victorioso del sepulcro. Lo vieron ascender de regreso al cielo y saben que Jesús es el Hijo de Dios. Los demonios creen que todo esto es cierto, pero aún así su condenación es segura. El punto de Santiago es que el mero hecho de admitir los hechos históricos y teológicos sobre Jesús no salvará a nadie. La fe salvadora da como resultado una nueva creación porque produce buenas obras en la vida del que cree. No es suficiente creer en Dios o incluso creer que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero. Esa creencia desprovista de un cambio de opinión y con mucha más razón un cambio de vida hace que la teología de uno sea comparable a la de los demonios. Desafortunadamente, es posible que muchas personas no se den cuenta de que lo que llaman fe no es más que el mismo asentimiento mental que poseen los demonios. Tal vez estas personas hicieron una oración, se bautizaron o fueron a la iglesia, pero la dirección de sus vidas nunca cambió, nunca nacieron de nuevo. La verdad es que no somos salvos por creer o recitar un credo. Somos salvados por la confianza depositada en Jesús. Y esa confianza en Jesús dará como resultado un amor por Dios, un amor por las personas y un esfuerzo por la santidad en todo lo que hacemos. La carta a los romanos nos expresa, Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. La acción de creer, manifestada con tu fe y consumada con el cambio de vida, confirma que eres un creyente verdadero que alcanzará la redención y el perdón de pecados. El acto de proclamar con tu vida un cambio verdadero es lo que te adjudica el adjetivo de ser un verdadero creyente. Tienes que ser un testimonio vivo del cambio que Jesús hace en la vida de los que proclaman ser limpiados en la sangre redentora de Jesucristo. Sin un cambio de vida que proclame la vida de Jesús en nosotros, venimos a ser solo alguien que cree lo que proclaman las Escrituras. Esto es lo que Santiago se refiere a que también los demonios creen y tiemblan sin que este conocimiento les permita ser receptores del amor, la misericordia y el perdón de Dios. En abril de 1988, el noticiero nocturno informó sobre un fotógrafo que era paracaidista. Saltó de un avión junto con muchos otros paracaidistas y filmó al grupo mientras caían y abrían sus paracaídas. En la película que se mostró en la transmisión, cuando el último paracaidista abrió sus paracaídas, la imagen se volvió loca. El locutor informó que el camarógrafo había caído a su muerte, habiendo saltado del avión sin un paracaídas. No fue hasta que quiso alcanzar la cuerda de apertura que se dio cuenta de que estaba en caída libre sin paracaídas. Hasta ese momento, el salto probablemente parecía emocionante y divertido, pero trágicamente había actuado con una prisa irreflexiva y una estupidez mortal. Nada podía salvarlo, porque su fe estaba en un paracaídas que nunca se abrochó. La fe en cualquier cosa que no sea en Dios todo suficiente puede ser igualmente trágica espiritualmente. Solo con fe verdadera en Jesucristo nos atrevemos a entrar en la peligrosa emoción de la vida. Mi querido amigo y hermano, nuestro tránsito por esta vida sin Jesucristo en nuestro corazón nos lleva a un trágico final. Cuidémonos de no caer en el error de pensar que porque creemos en la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, ese conocimiento será suficiente para alcanzar la salvación. Sin una lucha y un cambio en nuestra vida, podríamos estar enfrentando nuestro destino como ese periodista que creyó tener un paracaídas cuando nunca se lo abrochó para enfrentar el abismo de su caída. Nuestro bendito y amoroso Dios, te queremos rogar este día que nos ayudes a arraigar nuestra fe en tu Hijo Jesús y que a través de su vida en nosotros podamos ser verdaderos creyentes y que con nuestra vida proclamemos un testimonio fiel de ser medecerores de la salvación que tú nos has prometido. Te lo pedimos en humildad a través de los méritos del Cordero que quita los pecados del mundo. Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén.